One Piece Unlimited World Red Vale, descansar, guardar la partida, expandir Bueno, vamos a ver, expandir, a ver si tengo algo para lo que tal Vale Me faltan todavía objetos, un bloque de madera y una roca explosiva para la fábrica Y para la farmacia me falta una hierba y un bloque de madera también Vale, pues nada Hablar, tal, bla, bla, nada Hermacén Bueno, esto es lo que tengo Nada, salimos, chavales A ver lo del tren del mar Vale, ve a nuevas tierras y busca a tus amigos Pero estaban hablando del tren del mar, eh Miren un momento Vale, tenemos secundarias activas Una botella o algo así, que será un bar, no sé Vamos a ver las secundarias esas, eh Debería haber por aquí uno, este es Hablar Podríamos construirme un restaurante Vale, pues construir el restaurante, vale Pues lo he hecho Lo dejamos ahí activo Y cuando vayamos de nuevo a la posada Miraremos si tenemos objetos O tal A ver, estoy yendo bien a la siguiente No Tengo otra aquí Por aquí tiene que haber un tío de una misión, eh Debería haber un tío de una misión por aquí Vale, ahí está ¿Dónde te vas, Lucie, tío? Solo quiero subir aquí Esto es Hay un tío aquí con una misión Un huerto Quiero construir un huerto mayor Vamos a ver ¿Alguna vez has querido saber qué tal se te da la labranza? Puedes usar este campo si quieres Vale, visita el huerto Para plantar semillas y cultivar plantas Oh yeah Pues muy bien No me interesa ahora esto Realmente Vale, vamos a ver Bueno, tendremos que pirar de la ciudad Como siempre Por aquí saldrá un nuevo nivel Hay aquí una misión abajo Vamos a ver Quiero abrir una tienda Y me gustaría que la construyes para mí Vale, una tienda tal Pues bueno, lo dicho Cuando vayamos de nuevo a la posada Miraremos expandir A ver si tenemos algo Para poder abrir Los nuevos establecimientos Entonces vamos recogiendo cosas en las misiones y tal Vamos a ver Palabras de objetos Pon palabras de objetos en tu paleta de objetos Para usar palabras fuertes siempre que quieras Pero recuerda que si es una palabra de objetos No podrás volver a usarla en cierto tiempo Elige configurar palabra de objeto en el menú de pausa Para configurar tus palabras de objeto No podrás cambiar las palabras de objeto Tras salir de la ciudad Así que prepárate bien Vale Vamos a ver aquí Palabra de objeto Como lo que hicimos de las otras Vamos a ponerle el uno Vamos a ponerle a zorro también A Frankie Super Y no sé si estos dos tienen Porque no los voy a llevar conmigo Si, si tienen igualmente Vale Pues ya están todas las palabras equipadas Vamos a ver Nos saldrá aquí un nuevo nivel Lo dicho Panhazard a la basta Y nuevo nivel interrogante Vamos allá Eh, no Vamos con zorro y con Frankie Super Episodio 3 El misterio de las hojas Lo haremos en un par de partes Me imagino Como el anterior Pues aquí estamos Enies Lobby Amigos Es la primera vez que se vio también El tren del mar Bueno, Luchi De CP9 ¿Qué es lo que se vio también? ¿Qué es eso? Vale, pues bueno, tienen a Nico Robin, cautiva otra vez, CP9, como en la serie, vamos, como he dicho, un poco así cosas inventadas para la historia nueva, con cosas, lo he dicho, parecidas o similares a las de la historia, pero bueno, también pasaba en Pirate Warriors 2 ya, va a ser historia inventada, mientras que bueno, en el Pirate Warriors 1, que también está por el canal, sí que sigue la historia, la historia principal, la verdadera, hasta la batalla de Marineford. Vale, listo, ¿no? Nos vamos, chavales. Se van a morir, son resistentes, ¿eh? Ahí estamos, victoria, chavales. Zona siguiente, triqui tri, y vamos para allá, estamos dentro ya de la ciudad. Vamos a ir rompiendo, lo dicho, cajas de estas, buscando los objetos para la fabricación de lo dicho, de esas nuevas construcciones de la ciudad. Y voy a ir construyendo, cosillas de esas. Y van activando los objetos para la fabricación. Y van, bueno, sonesta. Luffy en serio le pregunta a Zorro por dónde se va Con lo bien que seguía el hombre Pero en esta ocasión creo que tenía razón Es por aquí Vale, nueva peleita La que está liando Zorro Vamos Ahí está Ok, victoria nuevamente Botín ahí, zanahoria afilada Joder Afilan las zanahorias tíos No sé, será para ahí arriba, no lo sé Pero bueno, a ver Aquí hay un cofre aquí detrás Aquí sale la Zorro igual Cortar Ya salió otro capítulo anterior Cortar Ahora sí Ahí estamos Chatarra oxidada Vamos a recoger el cofre Palabra encontrada yo lo he averiguado Muy bien Pues bueno, vamos a ir con Zorro un rato Ya que está que se puede cambiar Simplemente impulsando el select Cambios de personaje De los... Cualquiera de los que llevas Así que bueno Vamos a ir un ratillo con Zorro Hierba Vale, necesitamos una hierba antes para un... Para no sé qué fabricación Pues mira, ya la hemos conseguido una El de los que llevas ¡Suscríbete! Vale, Luffy está un poco bajo de vida No sé cómo... Vale, aquí tenemos una palabra o algo a examinar La palabra para este lugar ha desaparecido Vence a espadachines con la bandera marina para obtener la palabra Vale, pues bueno, nos saldrá gente nueva por aquí Ahora otra pelea Vamos a bajar aquí abajo, a ver No sé dónde estarán los de la palabra estos Aquí abajo Vale, aquí Aquí tenemos Peñita Vale, subí de nivel Luffy Vale, ya está muerto Guay, tío Vale, el cofre Ahí está la palabra Cargaros vosotros que yo voy a abrir el cofre Ahí está la palabra clave en contra de la transformación Bueno, pues subimos lo dicho ¿A dónde está el rollo ese de la palabra? Para seguir avanzando Era por aquí, creo, ¿eh? Sí Aquí arriba Y se esfumó Has desbloqueado el punto de palabra perdida con transformación Vaya, avancemos Debemos ayudarlos antes de que sea demasiado tarde Oh, gente con escudo Ok Ok, vale Ah, continuamos avanzando Vale, otra peleita Vale, Luffy ya está ahí repartiendo hostias como panes Ok Eh, cohete Vale, vamos a ver una cosa Vale, aquí un... ¿Esto qué es? Ah Fruta azul Pues vale Y néctar No sé qué Sí, sí Vamos a recoger cosas Que seguro que nos piden movidas de estas Para mejorar edificios y tal, ¿eh? Bueno Nos hemos curtido un poco de cosas Pero aquí no se puede avanzar Vamos por la parte de arriba Que había para cruzar aquí cohete No sé qué con Luffy Vamos a mirar, ¿eh? Pero es que salí aquí antes No sé qué Joder Y te caes abajo Gracias Frankie Super No ha sido nada super Bueno, tenemos aquí una nueva palabra o algo Obtenido, no Ceniza fina Pues muy bien Nada, vamos a seguir con Zorro Otro poquito Vamos a cruzar para allá ¡Peleita, amigos! ¡Peleita, amigos! ¡Peleita, amigos! ¡Peleita, amigos! ¡Peleita, amigos! Vale, ¡Victoria! Vale, pues creo que bajé de ahí Juraría que bajé de estas escaleras de aquí O de estas, ahora estoy en duda Bueno, voy a recoger cosillas de estas, objetos Todo para la saca, néctar de flores y movidas Lo dicho, seguro que no se nos piden en alguna misión de esas de fabricar algo Vale, setas de salto, súbete en una seta de salto para planear por el aire y alcanzar lugares elevados Las setas de salto pueden estar en cualquier parte y les permite explorar nuevas rutas Vale Muy bien Pues bueno, vamos a ver esta seta de salto esto, a ver Oh vale, podemos subir arriba, ¿no? En teoría Vale No deja subir ahí arriba, no sé que esté chocando yo con mis personajes, no No deja subir ahí arriba a este lado Bueno, continuamos Zona siguiente ¿Vale? 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 Vale, peleita Pero no está aquí Luchi, ¿no? Se ha tirado, creo Oh, me ha dado, eh, mi cabrón Esperado No estoy muy bien No esta buena No, ni se ha perdido No, no 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 A No 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, zona siguiente Pues nada chavales, vamos a dejar aquí este episodio Continuamos desde aquí en el siguiente Voy a seguir grabando, lo dicho, lo hacemos en dos partes Espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente Un saludo a todos, hasta luego, adiós